Aquí podemos ver las ranas Las perezzi que son las autotonas de aquí que andan un poquito locas se oyen muy bien los hantos y como ha llegado la época de celo pues ya están bastante encabezonadas siempre siguen en remachos e intentan aparearse las hembras Se me ha ido la cámara A ver si quiere cantar, que ahora no quiere Pase a ver Está un poquillo lejos la verdad Estas ranas están en una balsa que es artificial no es una balsa natural sin embargo se abandonó en su día y supongo que sería los dueños decidieron cortar parte del plástico y las dejaron pues me dio el descubierto la tierra Entonces como los animales tienen entrada y salida pues aquí crían infinidad de animales Hay plantas acuáticas y otros animales como pochas las podéis ver ahí luego también hay una patita también por allá que están las cañas escondidas son dos pochas más y allí en aquellas cañas hay una patita que tiene siete o ocho pollitos pequeñillos y como te decía las balsas si están abiertas a diferencia de las que están cerradas o no tienen una gran inclinación no solo no son muerte sino que dan vida a otros animales ¿no veis? aquí supongo que ese fue el dueño el que en su día decidió cortar la luna y la dejó volcada y hay gran gran variedad de animales hay ranas hay natrimaura que es una culebra de agua y claro de aquí pueden entrar y salir cuando quieren y tienen una balsa que tiene una dimensión increíble y es para los animales porque como en su día se abandonó pues ahora lo pueden disfrutar otros animalillos y como digo sin morir por dejarlo sin sin parte de la luna y está bastante escondida está en un sitio de una montaña perdida y aquí vienen todos los anfibios y eso de la zona y logran criar con éxito y hay gran cantidad de ranas y están todas como locas por la época de cero como podéis ver hay un buen montón todos esos bultitos verdes que se ven esas cabecitas son todos ranas y ahora van muy locas por el cero están todas ven a cantar y a ver quién coge el mejor sitio espero que os haya gustado el vídeo y que disfrutéis con él y que disfrutéis con él volveremos otra vez un poquito más adelante a ver si conseguimos observar en aguajos porque aquí está claro que crían con éxito hay gran cantidad un saludo pero un saludo un saludo y